Con cariño, con cariño para B.I.S. Producciones de Benito Marceliano Coloma, Backstage Con cariño, con cariño para B.I.S. Producciones de Benito Marceliano Coloma, Backstage Con cariño, con cariño para B.I.S. Producciones de Benito Marceliano Coloma, Backstage Por tu desprecio, ya no puedo cicatrizar Si tú supieras mi amor, cuánto te extraño Quizás quisieras regresar No pasamos por sentimiento, sentimiento Siento un dolor en el alma Un puñal, un ataque en el corazón Siento un dolor en el alma Un puñal, un ataque en el corazón Lastimado por tu desprecio Hoy no puedes cicatrizar Muy herido por tu desprecio Ya no quieres cicatrizar Poco a poquito mi agonita está llegando a su final No sé cuánto más soportar tu desprecio y tu desamor Poco a poquito mi agonita está llegando a su final No sé cuánto más soportar tu desprecio y tu desamor Y llegó la hora del zapateo, zapateamos Zapateamos, zapateamos Una vueltecita, vueltecita Vamos Uh, 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 uh ¡Suscríbete! ¿Se cansaron ahí? Seguimos con la música Y esta canción Con mucho cariño para todos ustedes Ya, ya, ya se marchó Para qué sufrir, para qué llorar Si un amor se va Otro amor vendrá Y con mucho cariño Para Antofagasta Chile Para la señora Margarita Saldaña ¡Suena! Con sentimiento, sentimiento Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Si un amor se va Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Y yo ya no la quiero más Y yo ya no la quiero más Y yo ya no la quiero más Yo ya no la quiero más Para B.I.S. Producciones Backstage Studios ¡Suscríbete! 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 Ya se marchó Ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Si un amor se va, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Y yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más Y yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más Y yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más Y yo ya no la quiero más, yo ya no la quiero más Muchas gracias